Estamos en Purma Marca llegando a la Casa Museo y que pronto va a recibir huéspedes de Barbarita Cruz. Vamos a charlar con Susana, su sobrina, que se puso al hombro de este emprendimiento, que está buenísimo y te lo vamos a mostrar. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien vos, tranquila? Bienvenido a Casa Barbarita Cruz. Bueno, vamos a charlar un rato, ¿te parece? Seguro, seguro. Bueno, Susana, sobrina de Barbarita Cruz, que estás con este emprendimiento de la Casa Barbarita. Tremendo, muy lindo todo. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, me alegro que te haya gustado. Me alegro. Muy lindo. Bueno, contanos un poco de tu tía, de esta casona, de cómo surge la idea de esto que se va dando tan lindo. Tan lindo. Bueno, he estado muy cerca de mi tía siempre. He vivido con ella algún tiempo. Y bueno, esta cercanía hace que cuando ella muere, decimos que no hay horas, que hacemos con todo este trabajo que ella hizo, con todo este espacio que ella vivió y que ella lo vino recreando. Y bueno, después de unos meses dijimos en una reunión familiar, hagamos algo que hacemos, poner en valor, recuperar la memoria de ella. Ese era el objetivo. Ah. Ese era el objetivo de la casa. Así que bueno, a eso empezamos a poner toda nuestra energía ahí. Es lo que ves hoy. Hemos trabajado con un arquitecto interiorista y especializado en patrimonio. Bueno, para que, por ejemplo, has visto que la fachada es la misma. Hemos tratado de mantener los techos. Hemos tratado de mantener todo lo posible. Carlos Gronda es. Carlos Gronda, que ha sido la verdad el mentor de todos los detalles que suman y que hacen que vos sientas que estás en una casa en pura normativa. Bueno, el objetivo era, básicamente, era ese. Entonces lo que decidimos es trabajar recuperando todo. Y hemos hecho unas habitaciones para recibir huéspedes con la idea de que se sientan... Como si estuviesen en la casa. Igualmente creo que era abierta de recibir... Claro. Que ella tenía esta casa como puertas abiertas. En un momento que no había alojamiento. Estoy hablando de muchos años atrás. A ver, gente que se quería... Por lo general que se quería quedar el artista. Tenía algún costado artístico, músico, pintor. A ver, me quiero quedar más noches. ¿Qué hago? A lo de Barbarita. La gente, la comunidad decía así. Y bueno, ella abría sus fuerzas. Y esto yo creo que ha funcionado, no creo, dicho por ella. Sí. Como una usina de arte. Porque se quedaban bastante tiempo, intercambiaban, hacían cerámica, pintaban. Claro, claro. Y luego que se iba, se iba con una pieza de ella. Ella se quedaba con una pieza o con una pintura del visitante. Claro, que eso se puede ver en muchos, muchos cuadros de esos artistas que han estado. Exactamente. Que han sido amigos. Amigos, sí. Y relaciones que han quedado luego para siempre. Y bueno, lo estamos logrando. La verdad que la gente que llega valora esto. Y quiere volver, porque veíamos, están chochos. No se quieren ir. Porque decimos, el slogan de Poramarca es cultura de una. Claro. Entonces, bueno, estamos muy cerca. Estamos en el casco bien antiguo. Sí, a media padre a la plaza. Y sí, ofrecer cultura. Ofrecer cultura y la verdad que yo veo que la gente lo consume re bien. Les gusta. Les gusta saber de la casa. Valora todo lo que es el patrimonio. Sí. Así que, bueno, contentos. Vivimos acá. Vivimos acá con mi marido. Ya nos instalamos. Chochos. Sí, sí, contentos. La verdad que contentos, sí. Y bueno, ha sido un sueño, ¿eh? Ya queríamos venir a vivir hace mucho tiempo. Y bueno, con este proyecto, mejor. Bueno, la idea es eso, es que ir ampliándolo, recibiendo huéspedes. Sí. Que también se, que haya movidas en eventos culturales. Exactamente. Y que funcione. Que no pierda esa esencia. Exactamente. Es un espacio cultural que está abierto. De paso, aviso, que está abierto para cualquier artista que quiera, o exponer una obra, o ya sea musical, de cerámica, de pintura. O sea, realmente es un espacio abierto a la cultura. Y yo creo que ya la comunidad lo sabe. Ya, celebrando el cumpleaños de mi tía, que es el 3 de diciembre, hice una muestra de cerámica convocando a las ceramistas de Puno Maca. Porque hay un grupo súper interesante que se llama Manos de Arcilla. Sí. De las cuales dos o tres han sido reunas de mi tía. Y súper contentas. La convocación ha sido, enseguida vinieron. Hemos estado tres días y han podido incluso vender sus obras. Después de un año que han estado tan paradas. Porque una pieza de cerámica es muy difícil de enviar, recorrer muchos riesgos. Así que bueno, contentas porque aman el arte, son artesanas. La han conocido hoy día. Y contentas de eventos de ese tipo. Ha venido Tomás Lipán a cantar. Claro. Hemos hecho una degustación de vinos. Tenemos acá una bodega norqueña. Así que ha abierto el espacio para los bebés. Se van dando cosas. Bueno, entonces yo invito a todas que estén atentos. Porque seguramente va a haber mucho más. Y te agradecemos por esto y por recibirnos. Tu amabilidad la pasamos genial. Bueno, gracias por la visita. No, gracias.